Es un nuevo desafío, pero lo tomo como tomé los otros desafíos, con todas las ganas de continuar con las actividades de este nuevo organismo en el que me toca hoy transitar, pero se hará, como siempre, de la mejor manera, entregando todo el compromiso y las ganas de trabajar y seguir construyendo. Bueno, primero de todo con mucho orgullo y con mucha responsabilidad y ejercer, digamos, en ahora adelante la colaboración necesaria para la lucha contra la narco-criminalidad, ¿no es cierto? Y, bueno, tratar de dar lo posible, el conocimiento que tengo, ¿no es cierto?, para lograr la lucha contra todo lo que sea el narco-crimen. Es una enorme responsabilidad, más allá de que pueda ser un halago desde el punto de vista personal, es una gran responsabilidad porque estamos ante una situación de manejar algunas cuestiones que tienen que ver con algo que afecta a nuestra sociedad. Por tal motivo, creo que es necesario replantear nuestras tácticas y también nuestro compromiso con el fin de erradicar definitivamente de nuestra sociedad todas estas cosas. El año pasado ya había asumido la dirección, pero estaba a cargo de la misma y hoy estoy confirmada por un refrendado de esta función por el decreto del gobernador. Yo soy directora del registro de la propiedad inmueble, que es el organismo que está encargado de registrar todos los bienes inmuebles, además de informar la situación jurídica de cada uno de ellos, y en la labor diaria es la de tratar de brindar seguridad jurídica en la transmisión de los inmuebles. Se viene trabajando ya con equipos interdisciplinarios, es decir, profesionales de varias áreas, digamos, entonces, o sea, de varias disciplinas, y bueno, es necesario coordinar para realizar los trabajos. ¿Cuál es el trabajo que venía realizando previamente? Y estaba haciendo trabajos con la comunidad y justamente coordinando equipos técnicos en la dirección de seguridad comunitaria. ¡Gracias!